Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy va a ser un vídeo muy corto porque voy a dar el ganador del sorteo de la tarjeta de 15 euros a ver quién se lo ha ganado y bueno, el martes tal vez tenéis un nuevo vídeo aún no he hecho el desafío de Griff, a ver si lo gano, lo voy a hacer ahora en cuanto acabe el vídeo y bueno, aún así, aunque no gane el desafío de Griff, también vais a tener un vídeo porque he tenido mucha suerte otra vez, vale, me ha vuelto a pasar otra cosa en el Brawl ya lo veréis el martes y bueno, no me enrollo más y vamos a dar voy a dar el ganador del primer sorteo en mi canal y el ganador es... Casper, felicidades Casper, muy bien, vale, he expuesto aquí participo con tu correo, vale que lo estoy tapando ahora para que nadie lo vea, el comentario ya estará borrado te contactaré por allí, muchas felicidades por participar en el sorteo y en general a todos por participar muchas gracias por los 10.000 seguidores y bueno, nos vemos el martes en un nuevo vídeo y felicidades Casper, te lo has ganado, por allí te contacto por tu gmail, ¡hasta la próxima! ¡Suscríbete!